¡Cuánto te quiero! Mucho te quiero contigo, soy tan feliz Y eso que te quiero con el alma, mi amor, mi vida, no me vayas a fallar De noche no tengo sueños, de día no sé qué hacer Ahora casi no duermo, y es porque paso el tiempo pensando en ti Tanto te quiero que no puedo si tú estás cerca de mí Te quiero tanto que prefiero que me faltas por vivir Ese cariño que me has dado y que te doy me ha hecho el más feliz Te quiero tanto que sin ti ya no podría vivir las horas si no está justo a mi lado La alegría que me has dado y que te doy me ha hecho el más feliz El más feliz ¡Cuánto te quiero! ¡Cuánto te quiero! Que si me faltas, te desespero Te quiero porque eres linda, te quiero porque me pegas Tan linda y primorosa, tan linda y bella como una estrella Cuando te amo, cuando te amo, cuando te quiero Que si me faltas, te desespero Por favor, nunca me dejes, por favor, nunca me olvides Ay, mulata de mi vida, no me vayas a fallar, ay, mulata, no me vayas a engañar Cuando te amo, cuando te quiero Que si me faltas, te desespero Ahora Si me faltas, me lo avec, te desespero Que si me faltas, te desespero Si tú me faltas, me desespero Oye, tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro Sin ti no puedo vivir Tú eres todo mi tesoro, amada vida Cuánto te amo, cuánto te amo Cuánto te quiero Si tú me faltas, me desespero Ay, nada, bueno, en el piano el señor Yoni Gómez Es un mundo, eres un Maraicaña Afragando y veo a mí tu animada Dicen que era más de la una Cuando te vieron bajo la luna ¡Era! 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 Música Cuando te amo, cuando te quiero Cuando te quiero, cuando te desespero Todo el sabor de la música de Colombia ¡Adiós!